Hola mis amores, espero que todos ustedes se encuentren bien. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una rica mermelada de fresas, solamente con 4 ingredientes, así que no se lo pierdan que les voy a enseñar. Hola mis amigos de YouTube, espero que todos ustedes se encuentren bien, así como estamos nosotros aquí, súper contentos y felices de compartir con ustedes esta rica y maravillosa mermelada de fresas con fresas naturales. Aquí tenemos una libra de fresas, 2 tercios de azúcar blanca, una pizca de sal y el jugo de medio limón sin semilla. Después que las fresas estén totalmente eslavadas, las secamos con papel toalla, luego le quitamos el sépalo, la parte verde que está arriba de esta forma, se las retiramos. Para mayor rapidez, ya todas están lavadas, están picadas sin el sépalo de arriba. Si la fresa es grande así como esta, la vamos a partir en 4 pedazos. Si es pequeña, en 2 está sumamente bien. En una olla, similar a esta, así, con profundidad, la ponemos al fuego y agregamos la libra de fresas naturales. Si están maduras, mucho, mucho mejor. Agregamos los 2 tercios de azúcar blanca. De esta forma. Agregamos la pizca de sal. Y esperando así, que nuestra cacerola se caliente. Esta mermelada también puede hacerse con fresas congeladas. A mí me gusta mucho con las fresas totalmente naturales, porque siento un mejor sabor en ellas, que cuando están congeladas. Ya el azúcar blanca se integró. Ya el azúcar blanca se integró. Observen su espesor. Ya están integraditos. Cuando ya está ese punto, de que el azúcar y las fresas estén ya integrados. Le echamos el medio limón. No se preocupen por la receta, porque se la vamos a dejar aquí abajo, para que puedan hacer esta rica mermelada en casa. Nada mejor que lo natural. Súper bueno. Súper rico. Damos vuelta. Nuevamente. Usted le puede poner canela entera. Es opcional. En mi caso, cuando es mermelada de piña, me encanta ponerle la canela. Pero cuando es así de fresas, pues la hago completamente natural. Con ese toquecito cítrico a limón es sumamente bueno. Así es que lo pueden probar. Es opcional también. El jugo de limón también es opcional. Lo pueden hacer sin el jugo de limón. Solamente la pizca de sal, dos tercios de azúcar blanca, la libra de fresas, completamente sequecita, lavadita y sin el sépalo de arriba. Las cortas a la mitad si son pequeñas y en cuatro si son grandes. Y de verdad que les recomiendo que si la fresa está bien, bien madura, mucho mejor es el resultado. Seguimos moviendo. Muchísimas gracias mis amores por acompañarnos en la elaboración de esta rica vermelada de fresa. Completamente natural y sin preservantes. De verdad que para mi es más que un orgullo presentarles la textura y la terminación que tiene ella. Miren que ricura. Oh dios. Solamente con cuatro ingredientes. Eso es espectacular la terminación que tiene. Pueden hacerlas no solamente para rellenos de bizcochos, también para desayuno y para tope. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier pregunta pueden hacerla aquí abajo y me pueden seguir en todas mis redes sociales en Facebook, en Instagram con el nombre que les dejaremos aquí en mí. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.